Oh, 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 oh Dígame, Tribulato, este... ¿A usted no le parece que había que tomar la temperatura? Ah, sí, ¿por qué no prende la TV? Ahí sale la temperatura Ay, aquí está de gaucho, qué lindo, qué lindo Y fue el día que acté, acté El día que actué en el club de barrio, ¿oí? Este, bailé malambo con bodeador No me diga, qué bien, lo hizo bien Sí, bailé bien, sí, venía bien hasta que... ¿Hasta que qué? Pizó el del bomba Ah, mira Venga, que yo lo voy a atender, venga Y lo pisó fuerte Miren cómo habrá sido que en vez de pedirle perdón Sí Le dije que en paz descanse Bueno, pero son accidentes Sí, pero eso no fue nada, ¿eh? Usted sabe que sobre el final se me soltaron las boleadoras No me diga, ¿y qué pasó? Con una, al señor de la primera fila le rompí la dentadura postiza ¿Y con las otras dos qué pasó? Me la llevé puesta Pobrecito Dime una cosa, Tribulato ¿Qué? ¿Usted nunca ordena? No, yo topio por favor Pero digo, miren, miren las camisas, están por el suelo Sí, las camisas están por el suelo Pero las camperas están por las nubes ¿Sabe cuánto cuesta una de cuero? ¿Sabe qué necesita usted acá? ¿Qué? Una mano femenina Alguien que lo atienda Que lo, que le acomode las cosas Que le ordene la casa Formar un hogar Creer en el amor Yo no sé si le estoy insinuando algo Si usted me entiende, Tribulato Sí, 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 ¿sabe qué tiene razón? Mire, yo estoy harto de tanta soledad Necesito, necesito una mujer El cariño de una mujer El cuidado de una mujer Quiero el hogar Quiero la familia Ay, Tribulato ¿Y quién es esta mujer? Mi mamá ¿Por qué no la llaman por teléfono? Dice que me vengo a cuidar unos días ¿Eh? ¡Sos una hermosa que nunca te da cuenta de nada! ¿Qué? ¡Idiotudo! ¡Rascón y acabo de marco con la cabeza! ¡Imbécil! ¡Sarapana! ¡Marmota! Perdón ¿Pero acá no vivo yo?